¿Cómo estáis, conejitos malos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Estamos aquí... ¿Este qué capítulo va a ser? Va a ser el capítulo 25. El capítulo 25 del modo carrera ya. 25, chicos. 25 capítulos de modo carrera ya con Samu Galicia. Nos queda poco ya, ¿eh? Yo calculo que nos quedan unos 137 capítulos, más o menos ya para retirarnos calvos y gordos. Así que se acerca al final, gente. Solo quedan 137 capítulos de este modo carrera. Triste. Lágrimas por el chat. Y siento que son pocos, Leo, joder. Que se va a venir también, seguro, capítulo de Samu Galicia Jr., de nuestro hijo. Y nuestro modo carrera PT también. Que vamos a coger al equipo más chusta de Latinoamérica y lo vamos a hacer campeón con Mebol. Campeón Libertadores va a ser ese equipo. Va a fichar todo cracks. Hoy voy a elegir el mando blanco. Este es el mando especial. El mando de las ocasiones brutales. Contraseña, 1, 2, 3, 4. Sí soy. Eh, 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 espera, espera, espera. Antes de empezar. Esto es una resubida de un directo que he hecho aquí. Ya sabes, en la plataforma morada. Te dejo abajo la descripción porque cada vez somos más. Estamos jugándolo todos ahí. Decidimos entre todos. Me haría mucha ilusión que te vieses también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si no estás descubriendo. Se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está, no te doy más la tabarra. Venga, que empiece el vídeo. Y dadle apoyo, coño. Dale like, suscríbete, que hay más del 80% de la gente que ve mis vídeos que no está suscrita, cojones. Por favor, por favor, un poquito. Vengo aquí con vídeo diario casi, por favor. Un poquito de apoyo. Y, hey, sports. El Milan del zorro Galicia. Vamos allá. ¡No, Cribarrera! La madre que me parió, por favor. Otras 5 suscripciones, Cribarrera, tío. Cribarrera, que eres mi padre. Se merece VIP. Se merece VIP, Cribarrera. Vamos, de una. Cribarrera es VIP del canal. Entre ayer y hoy ha regalado 10 suscripciones. No es broma. ¡Christopher! Otras 5, Christopher. 10 suscripciones habéis regalado hoy en menos de 5 minutos. Pero qué cojones es esto, tío, por favor. Se acerca un tren del hype. Es la primera vez que me sale tren del hype, chicos. VIP a Christopher también. VIP y llaves de mi casa a Christopher. Christopher. Christopher con la VIP, chicos. Suena igual que mi profesora de matemáticas y mi profesor de lengua discutiendo en la sala de profes, ¿eh? Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias, Cris Barrera, de verdad. No sé ni qué cojones deciros. Tenéis las llaves de mi casa, entrad cuando queráis. Pero si entráis es para limpiar también, ¿eh? Que os conozco. Nos toca contra la Roma de nuestro amigo Kratos. Balones firmados y foto contigo. Una va a ser para Cris Barrera, la foto y balón, y el otro tiene que ser para Christopher. De hecho, lo voy a tirar a drede. Hostia, tenemos más de 60 suscripciones este mes, ¿eh? O sea, gente, vayan preparando la mansión G2 porque me voy con Ibai. Pasa en contexto, que te la comes sin pretexto, amigo. Acabamos de empezar. Cris Barrera ahora mismo está arruinado, gente. No sé ni qué decir. La verdad, os había vuelto locoso. Ahora mismo te hago una mamada. Así es como se recompensan suscripciones de regalo, gente. Tío, qué putada que la Roma no tenga de verdad licencia, ¿eh? Porque es de las camisetas más bonitas. Ojo. Este gol está dedicado para Cris Barrera y para Christopher. Lululú para vosotros, foto firmada y gol dedicado. Ahí la llevan. Primer balón o segundo balón que tocamos, ¿eh? Mira, pum. Y a tomar por culo la Roma ya. Gol dedicado a Christopher 27 barra baja 10 y Cris Barrera. Que son auténticamente mis padres. Ahí están, para vosotros. Dedicado a mis padres. ¡Bú! Bien atajadito, Will Smith. Acá, esa es. Buenísima. Se viene la del rayo. Tenemos las botas del rayo McQueen esta temporada, ¿eh? Firmadas. Cachao. 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 No tan cachao. Ah, me pasé de verga. Como Johnny Beltrán. ¡Toma, qué asistencia! ¡Dale! Humilde Samu. Humilde Samu. Y lo voy a celebrar. En este equipo no hay yegos, gente. En este equipo solo queremos sexo. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me canse. Todo eso truco ya me lo sé. Y lesionado, gente. Creo que me han lesionado de verdad, ¿eh? Estoy lesionado. Voy a intentar meter el gol este y voy a pedir cambio. Para los pibitos de la grada. Firmado. Para Christopher y para Chris Barrera. Vamos, vamos, vamos a pedir cambio. Me han lesionado, gente. Y la árbitra... Bueno, prefiero no hablar. Como diría José Mourinho. If I speak, I get in trouble. Todo dicho. Hostia, soy un auténtico capo italiano ya, ¿eh? Mira con mi bigote, mi peinadito, mi café expreso ahí en una terraza de Roma. Soy tu padre, literalmente, ¿eh? Simular el resto del partido, obvio. Que no tenga mucho, por favor. Que no tenga mucha lesión. ¡Uh, menos mal, me libré! Me libré, no tenemos nada. Parece que no tenemos nada. Estadísticas, 10 goles, papá. Les saco 4 goles al siguiente. Momentos de... Hostia, tienen a Fofán arriba. Moncayola. Joao Víctor. Sala. Lefi. Lifi. Melamed. Matanovic. Gente. Este hombre está a favor de la violencia, Matanovic. Yo no puedo apoyar a un delantero que se llama Matanovic. Ah, me tengo que poner en transferibles. Es verdad. Me tengo que poner en transferibles. Si nos llega una oferta de Alemania, en cuanto pase el mercado de invierno, aceptamos. Chao a Tuti. Chao a Tuti, ha dicho el tío este. Se ha fumado un porro. ¡Pero dámela antes, coño! ¡Cachao! ¡Pero dámela antes, coño! Once goles en la Serie A. ¡A justicia Tonali! ¡Buena Tonali! Soy muy de Sandra Tonali, eh. Ya está, chicos. 2-0. Galicia Tonali. Suficiente. Grande ahí Snoop Dogg. En la grada también. Contra... Contra Pisa... Yo creo que vamos a hacer simulación rápida, eh. 0-0 La madre que me parió A vida o muerte Le tenemos que ganar Para pasarle en puntos Pobre Slavia de Praga Chicos 0 puntos 7 goles en contra Este partido de Champions Lo tenemos que ganar Si o si Almeida Ese es Thiago Almeida Alarcón Será Isco Colombo Oco Esler Futs Pandur Sousa Varane Mira Varane El Varane humilde Gente ahí está De pivote De MCD Thiago Almeida Estaba chetadísimo Hace dos Fifas Gente La Europa League La llegamos a ganar Alguna vez o no En caso de que nos eliminen De la Champions Que no va a pasar La Europa League La llegamos a ganar O no la llegamos a ganar La Europa League Nos robaron la final Yo me acuerdo que nos robaron Una final Pero no sé si la llegamos a ganar Y no mire Pater Phyllis Espíritu Santi Per Giorgio No la gané Pues oye Si no gané La Europa League Como me está diciendo el chat Quizás lo estoy haciendo adrede El que ha eliminado El que ha eliminado de Champions Para ganar la Europa League La madre que me parió ¿Qué ha pasado ahí? Vaya robazo Por favor Vaya robazo Fikayo Tomori ¿Qué cojones has hecho? ¿Y por qué tienes nombre De anime japonés? Si no tienes pinta de japonés Man No fue penal Esto ni ha sido nada Confío en Will Smith Confío en Will Smith Siempre confío en Will Smith Siempre confío en Will Smith Y da gracias Man de que no te ha metido Un tortazo Además de pararte un penalti Cachao Cachao Fuiste raseado Cachao 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 Va, va, va Continuamos con el cachao Toma Joder como lee los pases Este man Que es el mentalista Este tío ahora Cachao, 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 cachao Mucho cachao Gente Me pasé de verga Como Johnny Beltrán Y gol en contra Esto no ha sorprendido a nadie La verdad Para sorpresa de nadie Gol de en contra Para sorpresa de nadie El entrenador ahora Me podría hacer la de Balotelli La de cambiarme Perfectamente además Mis ahorros No Mis ahorros Como está cayendo el dinerito Ahora, eh Cling, 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 cling Y la Y Samu Galicia Ganando dinero Como siempre Oigan, no jodan Por favor ¿Quién es este tío? ¿Quién es este pelado? ¡Eh! ¿Eso no es falta? ¡Boo! Tenía que haber tirado ahí Pero bueno Quería dar asistencia Porque creía que ese man Iba a entrar solo Que no lo iban a estar cubriendo ¡Mano! ¡Árbitros! Por favor ¿Qué está pasando? ¡Menudos robos! La vieja confiable ¡Mano! ¡Arbitro! Por favor No me estás pitando nada No me estás pitando nada Joder con los robos Por favor No me está pitando nada Este conche Sumare Lo tendré que dar plomo Luego en el parking Va, segunda parte Chicos 45 minutos de fe 45 minutos de fe O nos podemos ir a Europa League Perfectamente, eh Que obviamente también Habría sido parte De nuestro plan maestro Para ganar todos los títulos En Europa Porque en la Europa League No la tenemos ¡Uh! Poquito de sexo ahí, eh Va, va, va Jueguen Sexo ¡Roja! ¡Roja! ¡Eso es roja! ¡Vamos! Nos quitamos al gigante Nos hemos quitado al gigante Tío Que este tío Es más grande Que Rusia Muy bien Confío ¡Bú! Hay que jugar un poquito Buena Llegas ¡Mano! ¡Eso es mano clarísima! Menos mal ¡Vamos cojones! Oye Y sácale Sácale también roja A este tío Sácale roja también a este tío A Colombo Ya ves chaval Ya ves chaval Que si no lo ha dado con la mano el tío ¡Sí! Por hacer caso a la gente rica ¡Bruh brruh 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 brruh! que he ganado toda la Champions yo solo todo solo con un portero, lo único que tiene que hacerme un equipo para ganar todo es ponerme un buen portero, el resto lo hago yo perfecto, miren miren, miren, miren miren, miren, mucho corre este patate largas, eh ¡qué atajada! otro penalti, ¡grande mi tío! ¡grande mi tío Paco! ¿cómo ha sido el penalti? el patas largas ha sido ay, patas largas no sé qué coño ha pasado, la verdad no sé qué coño ha pasado, pero ahí vamos ahí vamos ¡sí! penalti resuelto 2-1 5 goles en 4 partidos de Champions, ¿cuál es el récord en fase de grupos de goles? buena, Will Smith cachau, 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 cachau 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 cachau, ¡buf! Casi, ¿eh? ¡Boo! Te lo juro por Dios que le iba a meter hasta dentro la portería con mi tiro del tigre de bengala. Me lo enseñaron en Vietnam cuando hice la mili en la selva. Cuando pertenecía al ejército de la selva de Vietnam. Y cazaba tigres para sobrevivir. ¡No! ¡Te la creo! ¡Vamos! ¡Grande Will Smith! ¡Grande Will Smith! Que solo con su presencia ya acojona porque te da una hostia y te viste de torero este man. Con la calma, con la calma. Toma, Tonali. Esa es. Calmita ahora. Esa es. ¡Ay! Quise ser el diablísimo, gente. Pero muy buena jugada. Oye, juega muy bien el Milan, ¿eh? Doblete. De penales también vale. De penales también vale. Nos cargamos al Salzburgo. Más tres puntos y les pasamos en la fase de grupos. Vale, en liga vamos terceros a cuatro puntos del primero que es la Fiore y a dos del Inter. Momento destacados. Confiamos. ¿Cómo se llamaba este equipo? Que ya ni me acuerdo. No sé, pero vamos a ganar este partido. Asegurar. Asegurar. ¡Pum! ¡Reventé la red! ¡Brururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururu cosas. ¡Vamos! ¡Se cae el estadio, perro! 3-2. Por favor, maten a ese hombre. Maten a ese hombre, que no centre. ¡Bien! 3-2. 3-2 contra el Genoa. Partido contra la Fiore, gente. Primero contra segundo. Si perdemos, nos puede pasar. El Inter de Milán no, porque tenemos un partido menos. Entonces, si ganamos este, nos ponemos a un punto de la Fiore. ¡Qué bonito el estadio! Oye, un poquito Real Valladolid esto, ¿eh? Estoy sintiendo cosas. Participación en los goles. Consiga al menos dos goles o asistencias. Ni voy a rezar, porque en este partido voy a ser satanás. En este partido voy a ser satanás, os lo juro. ¡Para los pibitos de la grada! Ahí está el primero. ¡Toma! ¡No! ¡Qué mal, tío! ¡Qué jugada más buena era! Estamos haciendo cositas de MC también. Trabajito de MC. ¡Qué bien! Vos si la ganas ahí, hermano. Iba a hacer una sangría si la ganas ahí. ¡Vale! ¡Qué bien! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale, vale, vale! También tenemos defensa, tenemos defensa. Y tenemos contra ahora la del Rayo McQueen. ¡Miren! ¡Sí! ¡Oh, qué chusta! ¡Oh! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Estamos bien! Va, presiono, presiono, presiono. Ahí tenía que haber uno ya presionando, coño. Les habríamos ganado. ¡Qué bien! Ahora, letales, 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 letales a la contra. ¡Toma! ¡Ah! Tío, macho, me tiran muchísimas paredes y eso me gusta mucho, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Jugada ensayada a la Fiore. No les confiamos. ¡Vale! ¡Joder, nos han metido en nuestro área en estos últimos minutos, ¿eh? ¡Otro robo! ¡Me llevan detenidos, lo juro! ¡Me llevan detenido como a José Mourinho! ¿Qué es esto? ¡Pfff! Robando, tío. La Fiorentina robándonos. Por eso van líderes. La para, la para Will Smith. La para Will Smith. La para Will Smith. ¡No, Will Smith! Me dolió Will Smith. Me dolió más que a Chris Rock. Reconstruyendo la Fiorentina. Eso es. Está pasando. En la Liga era el Valencia. Aquí alguien está echando un reconstruyendo la Fiorentina. ¡Vale! ¡Ole y ole! Y esto no es una corrida de toros. Es un partido de fútbol. ¡Dispara ahí! ¡Uf, Will! ¡Vale! Bien, Will Smith. Lo que hemos hablado en el descanso. Esa es. Arbitro, me están entrando como que soy Cristiano Ronaldo, de verdad. ¡Toma! ¡Dame! ¡Sí! ¡Buff! Joder, estoy sufriendo con la Fiore, ¿eh? Pizarra táctica de mi entrenador, ¿eh? ¡Vamos! ¡La vieja confiable! ¡Aparta árbitro! ¡Vamos! ¡Cachao! ¡Buff! ¡Buff! No falla. Sexo, 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 sexo. Desde aquí no sé cuántos goles he metido. Mira, chaval, desde qué distancia, ¿eh? Yo vuelo a remontada, ¿eh? No a empate, vuelo a remontada. Siguiente partido contra PSG, contra el PCHG en el... en la Liga de campeones, ¿eh? ¡Toma! Haz el goleado. ¡Buff! ¡Uy, qué penal he sacado, chicos! No sé cómo le ha dado. Me había tirado ahí tremendo disparo. A ver, ha sido o no. Clarísimo, man. La has dado con la pierna dentro del área. Eso no se puede. No os voy ni a preguntar. No voy ni a mirar. ¡Buff! 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 Vuelo a récord. Y voy a meter el Will Smith. Dámela aquí, dámela aquí, man. Venga. Vamos a intentar hacer jugar desde atrás al equipo. Para que ganen uno más en el medio, que tengan confianza. Eso es. Eso es, grande, Tonali. Ahora a hacer jugar al equipo. Y si podemos hacer una contramatadora, mejor. Mira, mira, mira cómo corro. Cómo saco a los centrales, chicos. Cómo saco a los centrales de su sitio. Esa es. Ay, si llegas a creer en ese robo. Te como, te como, te como, hermano. Te como, hermano. No lo creo. Minuto 89. No me lo creo. Vale, 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 vale. Grande. Grande pelotazo. Hola, otra vez comido césped. Vamos, presiona. Vamos. Uno, dos. El partido de los penales. Tres penaltis en este partido. Los tres goles de penal. Pero el penal también se vale. Estamos solo a un punto del líder, que es la Fiore. Ha sido muy importante ganarles este partido. Y man of the match. Hombre del partido. ¡Vamos! Somos transferibles. Somos transferibles. Solo podemos aceptar ofertas que sean o de Francia o de la Bundesliga. El Salzburgo va a jugar contra la Slavia de Praga, que no tiene ningún punto. Es decir, nosotros necesitamos ganar al PSG sí o sí. Porque si el Salzburgo gana y nosotros perdemos, nos vuelve a pasar y estaríamos en puestos de Europa League. Y no puede pasar. Mister Champions League no puede jugar Europa League. El parque de los príncipes, chicos. ¿Quién sabe si algún día jugaremos aquí? Hostia, es bonito este estadio, ¿eh? Es muy bonito. Me ha pasado un poco lo mismo que le pasó a Cristiano cuando metió el gol de Chilena de la Juve, que se quedó también un poco enamorado del estadio. No estaría mal terminar aquí nuestra andadura en Europa, cobrando un pastizal. Vamos a dar valoración de partido 8 y medio. Potenciamos este objetivo. ¡Venga, vamos contra el PSG! Eh... Pernod... Eh... Baguette. Baguette. Eh... Renault. Alpine. Ratatouille. Y ya está. No sé decir más cosas en francés, chicos. Malcom Fraser. Me suena mucho ese nombre. No sé. Pero bueno, otra vez. Yo contra toda Europa, otra vez. Aunque confío en este equipo, ¿eh? Este equipo juega de vergas. ¿Dónde está Meiko? Nada, me ganaron. O ganas o te mato. Bueno, bueno, este es mi chat, ¿eh? Tres partidazo por... Ahí tienes el segundo. Joder. Quizá... Quizá me tenía que haber ido al PSG, gente. Primera vez que toco la pelota, yo creo, en 14 minutos, ¿eh? Árbitro, condena la violencia, por favor. Condena la violencia. Como las ponía Beckham. Pero claro, aquí no saltan tanto. ¡Buf! ¡Qué frío, qué frío, chicos! ¡Ay, qué frío! ¡Qué frío! Me voy a abrigar un poco más la chaqueta que hace un frío. Tengo el pecho. Tengo el pecho con un frío. ¡Buf! ¡Qué frío! ¡Qué frío, por favor! ¡Ay, qué frío! ¡El rival no puede con él! ¡Tiene que ser gol! ¡Buf! 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 Chicos, ¿qué está pasando? De verdad, ¿quién ha pagado la calefacción? 70% de posesión, el PSG, nosotros 30, ¿eh? Fuera jodas que nos podemos quedar fuera de la Champions, ¿eh? Solo Sexolicia puede remontar esto. Dale, que se puede. ¡Mi hombre! ¡Ay, qué parada me ha hecho! Es del... Vamos, top 5 paradas que me han hecho en este modo carrera. A menos de medio metro y encima la ha vuelto a coger antes de que se cayese. ¡Oh, qué mal lo he hecho, coño! ¿Donnarumma la caga? No, no la cagó. Aquí no ha pasado nada. Es que me ha dado un tirón, me ha dado un tirón. No es un cambio por la vergüenza, ¿eh? Me ha dado un tirón y hay que asegurar toda la temporada, chicos. 5-1. ¡Qué palizón! ¿Qué le ha pasado a Xavi? ¿Qué le ha pasado a Xavi? ¿Qué le pasa al FC Barcelona? Literal, literal. Ha visto Xavi lo que nos ha metido el PSG y ha dicho, vuelve a casa, anda. Vuelve a casa y sigue ganando Champions, por favor. ¿Será esta la reconciliación de Samu Galicia con Guardiola? No, no hay reconciliación. Tenemos que ganar el Slavia de Praga. Sí o sí. ¡Mira ahora! Para asegurar Champions me ha convocado. Mi ídolo del fútbol yo creo que es... Ronaldinho. Yo creo que ha sido Ronaldinho. El ídolo máximo, ¿eh? Pero mi ídolo personal Alen Peternak. Tenemos que ganar este partido sí o sí. Así que ni rezamos ni nada. Tenemos que convertirnos en Satanás. En Belzebú. En el diablo. Tiene que volver el diablo del área otra vez. ¡Pum! Simple. Simple. Pasamos de ronda. Pero lo vamos a hacer como segundos si pasamos, ¿eh? Porque el PSG está duro este año el PSG. Toma. ¡Vamos! ¡Vos, qué rico! ¡Qué rico este gol, por favor! Mmm, delicioso. ¡Joder! Si me la llegas a central al principio, coño. Claro que aquí no me sigue el central. ¿Desde aquí? ¡Voy! No me jodas, por favor. Iba a decir ¿qué misil te le he dirigido? Para los pibitos de la grada. Para los pibes que no han dicho palicia. En el Barça hemos ganado dos Champions seguidas, dos ligas seguidas, bota de oro dos años seguidos, balón de oro, Supercopa de España, Supercopa de Europa. O sea, es que en dos años del Barça hemos ganado tranquilamente diez títulos, ¿eh? Recupera, pero hay peligro. Entre personales e individuales. ¡Mira qué asistencia! ¡Buf! ¡Toma! ¡Bo, bo, bo! ¡Mata man! ¡Mata man! ¡O dámela aquí! ¡No! ¡Dámela por arriba! ¡Dámela por arriba! ¿Cómo me la das por abajo? ¡Ojo! ¡Si le he dado a que la centrases! Porque luego, joder, hay gente que dice joder, siempre igual. Tienes 31 días para fichar y mira qué golazo. Y mira qué golazo. Sentido de este gol, ninguno. Mira qué golazo es de aquí, pa. Con el exterior. ¡Pum! ¡A la verga! Él es la vía de Praga. Voy a pedir cambio. O sea, que es que luego al final es el tiempo que te dan el resto de equipos y lo que manda el mercado. ¡Manda el segundo! ¡Venga, va! ¡Ya está! Cuarto y fuera. Resuelto. En 58 minutos. Cuatro goles. Tío, no vendrá una del Bayern de Múnich, por favor. Vamos primeros ya, por fin. Le sacamos dos puntos a la Fiore. Vamos primeros, por fin. Marcando el ritmo. 19 goles en 36... 19 goles. Récord 36. Goles previstos. 47 goles. 47 goles previstos. Esto ya me cuadra más. Le seguimos sacando dos puntos a la Fiore. La Fiore que va detrás y que no descansa. La Juve 34 puntos. Torino 32. Vamos a rechazarla. De momento no podemos aceptar ninguna oferta porque está abierto el mercado y si está abierto el mercado nos vamos ya. Vale, sacamos cinco puntos a la Fiore contra la Juve que esta Juve es un poco un poco de muertos, ¿eh? De hecho, mira, simulación rápida. Me la juego. Me la juego para darle más más alegría a la liguilla pero nada, es que aún así marco y ganamos el partido. Copa Italia. Por fin la Copa Italia. La Copa Pistón, chicos. Comienza la Copa Pistón. Ya decía yo, digo, no hay ninguna copa ni nada en Italia, coño, cómo no iba a haber el Burnemuth. Vete a la verga, Burnemuth. El más que probable mi próximo equipo. Hay que jugar bien contra ellos. Hay que jugar bien contra el Bayern de Múnich porque muy probablemente sea mi próximo equipo o mi próximo gran rival. Vamos a simular la Copa Italia, ¿eh? Contra el Bérgamo. Un equipo que se llama Verga no nos puede hacer daño. Galicia. Galicia y ya está. No sé cuántas goles llevamos. 4-0. Sin licencia también, ¿verdad? Bueno, bueno. Los de la Premier se están peleando por mí, chicos. Todos los equipos de la Premier para que vuelva porque soy el dios de la Premier. Contra el Cagliari vamos a simular también. ¿Por qué? Porque ya estamos sacando mucha ventaja. Entonces, si perdemos... Mira, ganamos y marcamos. Si perdemos le damos más gustillo a la liga, ¿no creéis? Nada, este lo vamos a pasar, este mercado. No podemos aceptar ninguna oferta porque si aceptamos alguna oferta a este final de mercado nos iríamos ya. A partir de ahora ya podemos aceptar las ofertas porque ya serían para la temporada que viene. Entonces, equipos de Alemania, por favor, vayan mandando sus ofertas de uno en uno. Vayan mandando las ofertas a equipos de Alemania. Si quieren salir campeones de la Champions y quieren salir campeones de la Bundesliga, destronar al Bayern o lo que quieran, pónganse contacto conmigo. Les dejo abajo MD. Contra el Genoa voy a simular. Me la juego también. Bueno, chicos, pues hasta aquí la Copa Pistón. Piero hincapié, tenemos a Piero hincapié en nuestro equipo. Hemos fichado hincapié, chicos. Hasta aquí la Copa Pistón. Lo siento mucho. Tocará centrarme en la Champions. Chicos, ¿qué le vamos a hacer? No vamos a ganar la Copa Italia, pero vamos a ganar la Copa de Europa. ¿Qué le vamos a hacer? Qué pena, ¿eh? Estamos a un gol. Fíjate, es que el máximo goleador del Olympique de Lyon, que es Jiménez, me saca un gol, pero cuatro partidos más. Yo en seis partidos, mira, tengo un gol más que Haaland y un gol más que Blaovic. Blaovic es un delanterazo de tres pares de cojones, ¿eh? Qué equipo de mierda tiene el Bayern de Múnich. Se me han quitado las ganas de ir allá la temporada que viene si me quieren fichar, ¿eh? ¡Buah! Guapísimo San Siro, chicos. Noche de magia en San Siro. Noche de Champions en San Siro. Esto es espectacular. No rezo porque soy Satanás en este partido. Soy el mismísimo diablo, el mismísimo Belzebú. Tengo que hacer diabluras contra el Bayern de Múnich. Se tiene que fijar muy bien en mi rumenije. La primera y me la quitan. Se van a fijar de puta madre. ¡Mira! ¡Vamos! ¡Rayo McQueen! ¡Rayo McQueen! ¡Rayo McQueen! ¡Vamos! ¡Locura el San Siro! ¡Locurón el San Siro, chicos! Nos adelantamos en el marcador contra Letal. Contra de Cachao. Golazo y adelantamos al Milan. Grande, grande el Pep sabio, el Pep calvo, el Pep viejo, el único Pep bueno. Increíble, chicos. Ahí está el zorro. Me abre por aquí para el rechace porque seguro que va a venir por aquí. Miren. Miren, miren, miren lo que sé de fútbol. ¡Boo! Lo que sé de fútbol. A este mal me lo como. A este mal me lo como. Comienza, 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 comienza. Cachao, 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 cachao. Momento cachao. Momento cachao. Momento cachao. Momento cachao imparable. Momento cachao imparable. Imparable, imparable, imparable. Genio, 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 genio del fútbol. Genio del fútbol Genio del fútbol Abrazo con mi compa del banquillo Que es el que me hace los masajes de tula Cuando me lesiono la tula Increíble Desde mi propio campo, gente Ankara por la derecha El genio del fútbol mundial Golazo, perro Vacunando yo solito al Bayern de Moniz Le he puesto la segunda dosis Hay tres actualmente Así que me falta una Hacktrick y me la pela Damela ya Buena Tonali Tú sí que me entiendes Tonali Ya la peleo yo aquí arriba Esa es, buena Bah, que rica Que rica Vamos Buena, mata Esa es Vamos mi hombre Que buena Muy fácil el Bayern Un poco decepcionado con esta ida de octavos Ha sido muy fácil el Bayern Tú, 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 tú ¿Cómo vamos? Joder, es que miren Le sacamos nueve puntos a la Fiore Vamos a simularlo Vamos a ir al resultado directamente A ver si lo perdemos o no 2-1 No lo hemos perdido Digo, si lo perdemos Pues coño, está más entretenido Sabes también La Serie A Pero vamos, vamos a ganar la Serie A En Champions somos Somos pichichis de la Champions No puedo entrenar Hasta... Dime que sí, dime que sí No me deja Voy a empezar como suplente este partido Pero a ver, como estamos tan bien Yo creo que vamos a ir al resultado Porque lo hemos ganado 3-0 Y se queda el partido igual 0-3, ganamos al Bayern Pasamos de octavos Eliminamos al Bayern Al que podría ser mi próximo equipo 24 goles en 25 partidos ¿Peligra el récord o no? Nos ha tocado el Manchester City, chicos Volvemos a encontrarnos otra vez con Pep Guardiola Esta Champions me la voy a pasar en modo leyenda, eh Bayern de Múnich Y Manchester City Octavos y cuartos Semifinales y finales No sé, no sé qué coño hará Y aquí nos volvemos a encontrar Nos volvemos a encontrar contra el Manchester City Creo que vamos a ir dejando por aquí este episodio, eh Vamos a ir dejando por aquí este episodio Hemos eliminado al Bayern de Múnich Vamos líderes en solitario de la Serie A Vamos líderes en solitario del Pichichi Estamos haciendo una auténtica salvajada Estamos haciendo una auténtica locura Nos va a tocar contra el Manchester City Ahora, que va a ser el siguiente partido Que vamos a echar El siguiente partido que tenemos va a ser contra el Manchester City En Champions League Cuartos Y volvemos otra vez a enfrentarnos a Guardiola A Haaland y a todos Aún está Haaland en el Manchester City Confirmo, eh Confirmo Va a ser duelo de calvos Y yo creo que en el siguiente capítulo ya Nos va a dar tiempo a terminar Liga A terminar Champions Y a terminar todo Y a fichar ya por el siguiente equipo Que tiene que ser un equipo de la Bundesliga Así que nada, si te ha gustado este vídeo Te ordeno, no te lo pido Te ordeno que le des like Te suscribas Porque si no voy a ir a tu casa Voy a coger a tu perro A Misifu A Firulais Y me lo voy a llevar para mí también Con los gatos Y con lo que sea, eh Os lo digo así de claro Así que nos vemos En el próximo vídeo Y dadle apoyo, coño Dale like Suscríbete Que hay más del 80% De la gente que ve mis vídeos Que no está suscrita Cojones Por favor Por favor Un poquito Que vengo aquí con vídeos diarios casi Por favor Un poquito de apoyo Un poquito de apoyo Venga Cuídate Perro Que os vaya muy bien Chao, 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 chao